Hay gente destacada de la medicina que dirige, por ejemplo, la cancerología, es el desagrado, uno de los mejores neurólogos, es un agente de San Joao, también, muchísimos médicos de todos los cancerólogos han regresado de la universidad. Hay un tema que hoy está y que tiene cuatro años, que se repite, es un movimiento curioso y les quiero comentar, compañeros, porque es un movimiento ya que lo van a ir haciendo con pedales que ellos se les recortan, porque yo les decía, señor gobernador, señor presidente, es importante escuchar a los líderes sociales, pero que también es importante que conozcan cuáles son las condiciones en que una institución puede recibir a los estudiantes. Hace dos meses recibí la visita de Javier de la Casa, que era secretario ejecutivo de Lucías, que le evalúa a todas las instituciones de educación superior, y dice, Tocayo, estoy sorprendido porque antes, los de Guerrero, se iban a estudiar medicina a Morelos, o al centro del país, o fuera del país, y ahora están viniendo muchos de Morelos a hacer examen, pero en la universidad no los admiten, ¿por qué pasa eso? Pero primero ha subido la calidad en el caso de medicina, segundo porque no tenemos los espacios suficientes en la facultad de medicina, y eso hace que solamente le demos una oportunidad a los carencias. Pero también otro dato que les quiero comentar. Bien, este asunto del ingreso, pues tiene que ver que una escuela está acreditada. Recientemente, bueno, desde ocho años para acá, he venido tratando directamente, o traté, al rector Armando de Exópolis, mi amigo, quien yo vi y participé en la evaluación de la universidad y contratas, para que entrara a la NUYES, a la asociación nacional de instituciones en las universidades de la educación superior. Revisamos un presuntura y pensamos, vimos que vendían las condiciones. Y yo le decía al rector de Turco, en el que yo trabajaba, que mira, si hay una institución que dé una escuela que la universidad impacta, que sea de buena calidad, yo creo que la educación se tiene que unir. Y es lo que hemos platicado con el señor gobernador, ¿no? Quien quiere impartir educación, pero que sea de altísima calidad, pues que le impacte. Y hoy me da mucho gusto que los jóvenes de mi boca se estén acá. Y decirles que no están solos, que en cualquier circunstancia, como yo se lo decía a su rector, se los digo a ustedes, la autónoma de Guerrero va a estar de la mano con ustedes, porque finalmente todos somos guerreros y todos tenemos que ayudarnos. Pero algo que le decía aquí a doctor Aguirre primero, es de que el gobernador fue un hombre y es y seguirá siendo un hombre muy bondadoso. En este movimiento que tuvo un kiosco, otorgó 22 becas a este movimiento para estudiar la limócrata. Y que yo lamentaba mucho que de esas 22 no las 24 se hubieran estudiado. Y no les quiero decir las cifras de lo que hemos recibido en nuestras escuelas, pero ha sido la misma situación. Una vez se saca a los jóvenes que se han ganado su espacio, digamos, por atender algunas presiones sociales y políticas, pero es algo de lo que uno luego se lamenta. Entonces preferimos mejor hacer una selección de estudiantes, seriamente, para que no perdamos la acreditación. Porque ustedes saben, ustedes ya afortunadamente, y como dicen, gracias a Dios tiene una especialidad. Pero hoy para que puedas solicitar un examen a una especialización, para que vayas a hacer una especialización, necesitas venir de una escuela de calidad. Y si nosotros no respetamos eso, pues obviamente a los ciudadanos. Así es que, por eso yo digo que, y es de las pocas veces, porque yo he vivido desde adentro, que se ha respetado literalmente el contagio como salieron seleccionados por un chavo. Bueno, están unas de nuestras escuelas académicas. Y ellos están vigilando de que las cosas se hagan bien. Así es que, compañeros, ese movimiento yo lo podría absorber, pero en una situación tan difícil como la que vivía en nuestro estado, sería en condición de crear un grupo más, y ese grupo le cuesta la generación 40 millones de pesos al estado. Un estado olvidado, un estado con difícil situación. Y aparte, quien nos garantiza que lo van a terminar todos. Sin embargo, les hemos estado recibiendo, atendiendo, y algunos han aceptado. Tenemos todavía 15 carreras donde hay espacios disponibles. Yo no quería ser abogado, quería ser médico veterinario, recobrar el examen, y me fui inmediatamente a buscar el coche. Yo no digo que esa debe ser una regla para todos, pero yo les digo que espacios hay en donde nosotros no hay de regla. Y que estamos haciendo cosas importantes. Somos la primera universidad certificada con inclusión social. Y ustedes deben de saber que muy pocos especialistas, por ejemplo, se quieren ir a la montaña. Que hay médicos en la Catepec, cubanos. Que hay médicos en la Cosauca, cubanos. ¿Por qué? Porque nuestros especialistas no se quieren ir allá. Y que los índices de mortalidad en la Catepec han bajado casi a cero. ¿Y por qué? Porque junto con un convenio entre el gobierno del estado, la universidad, hemos podido traer a esos médicos cubanos. Y el doctor Asensio, que fue médico, rector entonces, en sus últimas decisiones, dijo que el 10% de la matrícula que trae a la universidad fueran indígenas. Cuando hicimos un recuerdo de cuatro indígenas, teníamos en la universidad, teníamos 1.700 indígenas estudiantes. Porque, por su condición, cualquier indígena que venga a hacer examen a la facultad de medicina, cualquier escuela de la universidad va a reprobarlo. Porque van cada 15 días, una vez a la semana, los maestros a darle su clase. En el mejor de los casos, ¿no? Están en la misma condición de la sierra donde yo soy. Donde iban cada vez solamente a cobrar, porque antes pagaban el cheque. Hoy ya les pagan digitalmente. Y entonces, miren, cuando se implementó esa acción, teníamos seis indígenas estudiando medicina. Ahorita tenemos 100 indígenas. Yo espero, y lo he platicado mucho por favor, que estos chavos, al término de su carrera, puedan algunos irse de la inmediata y colocarse en todos los municipios indígenas a trabajar. Y puedan hacer su especialidad y puedan tener cuidado de la salud de esta región que ha sido olvidada. Pero hoy tenemos 100 jóvenes cilindas. Y no todos entran, ¿eh? No todos entran. Entran los mejores puntajes. Así como los hijos de trabajadores entran los mejores puntajes. Y por eso, compañeros, yo creo que debemos de ir haciendo un esfuerzo con, yo siempre lo dije desde el 3D, dar al gobernador al Estado es un Estado muy complicado. Pero es un Estado que no lo hizo así. Así lo encontró.